El segundo bloque de mostrar es la primera etapa de este gran premio de integración del oriente. Estamos viendo a las cuadratracks. Eduardo, Antelo, Loquillo, con esta espectacular pasada en el río. En esta primera etapa hizo un tiempo de 3 horas con 41 minutos y 10 segundos. Eduardo, Antelo, espectacular. Buen aguante. Impresionante el aguante que tienen las cuadratracks. Bueno, todas las motos en esta competencia, ya que no solamente tienen que estar pendientes en su moto, sino en su estado físico, esos brazos bastante resistentes tienen que estar. Y bueno, saber afrontar cada camino, porque cualquier despiste no solamente les va a afectar en el tema del vehículo, en este caso de la cuadratracks, sino en su persona. Y ahí vemos las imágenes espectaculares que logramos conseguir. Habíamos hecho un recorrido de lo que era el tramo y pillamos estos obstáculos, este espectacular barro con grega y como vemos muchos enfrentaron este con gran velocidad. Y la verdad que la última parte del primer tramo entre Cotoca, salir de Cotoca, era espectacular. Tenían unos obstáculos, unos pozos, como pueden apreciar en pantalla, difíciles de vencer, pero los intrépidos pilotos lograron justamente su cometido a gran velocidad. Muy bonitas imágenes que compartimos con ustedes. También acabamos con toda la movilidad de acción total bastante embarrada, pero son sacrificios que hacemos para poder compartir con ustedes estas imágenes. Así es. Para eso agradecer a Lavadera Autolub, a Mauricio Castro y a toda su familia, quienes son los que están pendientes en cómo se vea la movilidad, que esté limpia, que esté lista para afrontar la próxima carrera. Y bueno, gracias a ellos por la atención del día de ahora, con esto ya estamos listos para partir a lo que se viene en esta segunda parte de esta competencia, en lo que sería el desafío del Chaco, ¿no? Donde se va a pasar por Río Seco, Cuaridenda, Charagua, Villamonte. Bueno, y estamos viendo en pantalla a John Prado, que ocupó el tercer lugar en la primera etapa de esta competencia. John Prado hizo un tiempo de 7 horas con 56 minutos en esta primera etapa del día sábado. Corre, Victoria, Alejandra, el primer tramo justamente estábamos comiendo. El primer tramo, estamos hablando del tramo corto, que salía de Campanero y terminaba en el mismo Cotocan, 7 minutos con 56 segundos tardó John Prado y se llevó pues el tercer mejor lugar en su categoría. Y ahí lo vemos ya en la última parte, llegando a lo que era Paila, también tratando de esquivar estos obstáculos, ¿no? Entonces, estas son las imágenes, amigos, de lo que fue el segundo tramo que estamos viendo ya entre Cotocan y Paila, ¿no? Le vamos a pedir una nueva pausa, amigos, y vamos a seguir con más de lo que es Acción Total. Bueno, también hablando del primer día, el domingo fue bastante caluroso, porque, bueno, tuvimos que movernos bastante para lograr obtener estas imágenes. Como estamos viendo ahorita la participación del Chaflitos en nuestra nueva máquina que está en competencia en esta Yamaha, buena carrera el Chaflitos, le agarró el ritmo en esta competencia con la máquina, supo manejarla y hasta ahora vemos, ¿no?, que sigue este Chaflitos en competencia y sumando puntos, escalando posiciones. Correcto, un gran saludo para Chaflitos, para su señor padre también, para nuestro querido amigo Chaflitos, quien siempre está pendiente justamente del desmovimiento de la carrera y, bueno, y la formación que va teniendo Chaflitos en los diferentes vehículos que va corriendo, ¿no? Estábamos viendo que en las anteriores fechas de rally también ya está en otra categoría, bastante veloz. En esta ocasión Cross Country con este nuevo vehículo, un Yamaha espectacular que esta integración, muchas Yamahas están apareciendo y, bueno, ya vemos el desempeño de estos vehículos propios para estos caminos que presentó este gran primer intercambio del Oriente. Así es, se ven bien estables estas máquinas para correr espectacular, para competencia, así que hay que, hay que creo que más pilotos van a estar apuntando para este tipo de categoría. Agradecer a Imporesco Radar, que nos ha estado apoyando, a Multipartes, a Seites Kendall y el lavadero que nos cae de resbalo. No nos podemos olvidar también de Carlos Sanzano, constructora de Carlos Sanzano, y también está corriendo nuestro querido amigo Carlos Sanzano. Esperemos verlo para esta segunda parte de competencia, el desafío del saco que el día de mañana nos espera una ardua, ardua, arduo trabajo que vamos a estar teniendo y la calor bastante, las temperaturas van a estar arriba de los 38 grados. Estamos viendo acá Riverbast, junto con Juan Pablo Vargas, dando su primera competencia, probando ya lo que es el tema de navegación, todo apuntando para este Dakar 2018. Para los amigos que estaban preguntando, ¿cuál es la ruta para el día de mañana? Le vamos anticipando para que puedan dar su cita. La partida es del puente de Río Osteco, y se estará partiendo de ahí y se estará terminando prácticamente en lo que es un tramo similar a lo que fue el año pasado en el desafío del Chaco. Es una pequeña U que hacen y salen a unos cuantos kilómetros más adelante de lo que es el desafío del Chaco. Entonces, el segundo tramo es el que ya comienza desde Abapó, desde el desvío de Abapó, largan, este es un tramo bastante fuerte, y terminan en Cuarirenda, y Cuarirenda, llegando por el lado de atrás, de ahí, Cuarirenda, empiezan las dunas hasta Caraparicitos, que sería el tercer tramo. Esto es importante para que puedan prepararse, lo que quieran ir a mirar lo que es el Gran Premio Internacional Oriente. Les recomendamos que se vayan a Río Seco, pueden disfrutar de la vez la partida y parte de lo que es la carrera de este Gran Premio. Bueno, en esta ocasión, el vestido del Chaco. Así es, es impresionante lo que van a pasar por lo que son las dunas de Río Parapetit. Este río es totalmente diferente a todos, ya que el agua no pasa, sino que sale del mismo, emana el agua de abajo del río Parapetit, así que es bien traicionero, y bueno, las dunas que se arman en este río son impresionantes. Y hablando del Parapetit, tiene de ancho más de 7 kilómetros en algunas partes, así que es bastante, bastante grande, podemos darle la vuelta entera y fijarnos que hay solamente pura arena. Bueno, estamos aquí viendo ya en la parte de Paila llegando Silver Baskin. Correcto, ya pasando justamente los barros que habíamos encontrado, que sabíamos que iba a representar algún tipo de problema para los que ya estaban llegando a lo que era Paila, ¿no? Creo que no le damos lo que fue la ubicación, de hecho estuvimos desde muy tempranas horas con todo el equipo recorriendo para ver los lugares más propicios para poder colocar cámaras y poder compartir con ustedes las imágenes. Ustedes ya saben, la ubicación para el día de mañana, tiene que salir tempranito tipo 4 o 5 de la mañana para ubicarse debajo del puente del río Oseco, y desde ahí la partida de este grande sacrión del Chaco comienza de ahí. Hay muchos lugares bonitos para poder disfrutar el espacio de esta. Esta es máquina, es trocante, ¿no? Y ahí vemos a Marco Gulacia, quien se lleva pues el galardón en este Gran Premio Interacción del Oriente, lleva el quinto campeonato que gana Marco Gulacia, de esta manera igual a Chichi Méndez. Entonces ya cinco veces ganando el Gran Premio Interacción del Oriente Marco Gulacia en diferentes categorías. Nuestra redirección es para él un gran líder en lo que es el automovilismo, digno representante de Bolivia. Y ahí vemos el salto en el frillo, donde mucha gente se apostó. Este era un punto estratégico, donde mucha gente podía llegar a pie, de la carretera eran más de 200 metros, ¿no? Y estamos viendo ya la parte, unas rectas impresionantes, unos tremendos charcos que habían por ahí. Nos apostamos por ahí, sabíamos que iban a pasar bastante fuerte, y creo que no acertamos el lugar, ¿no, Marín? Así es. Vamos a nombrar a los competidores que estuvieron en esta primera etapa, como Jorge Gamarra en la categoría Motos, Nicolás Pérez, Landy Moreno, después está Marco Gulacia, William Méndez, junto con Carlos Reyes, Silver Vázquez, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Ortiz, que lastimosamente abandonó en el primer tramo, perdón, en la primera etapa de este día sábado. Después, en lo que es la categoría T3, está Orlando López, en primer lugar en esta etapa, en segundo lugar, Luis Fernando Cronenbol, tercero, Fernando Paz, en cuarto, Ramón Cabruja, le sigue Widenbach, a quien ha subido posiciones hasta esta tercera etapa, en sexto lugar, Ronnie Paz, que lastimosamente ya ha abandonado. En lo que es la categoría ATV4, está Leonardo Martínez, Freddy Nasra, John Prado, Eduardo Antelo y Mario Esteves. En la categoría ATV2, Horacio Toro, Uri de Muir, Carlos Arancibia y Carlos Sanzano. En la categoría T3, está Julio Roca, junto con Hernán Daza, Marco Gulacia, Wilkinson, Ronald Paz, Hugo Villarroel. En la categoría T3.2, está Bruno Bulacia, Rodrigo Gutiérrez Jr. y Chaflito, Alejandro Suárez. Un saludo para ellos y una pausa y volvemos. Autocentro Mercos. Reparación de motores en general. Servicio de escáner OBD2. Reparación de caja automática. Sistema de suspensión nuestra especialidad. Reparación de sistema de aire acondicionado. Auxilio Mecánico en las 24 horas. Llámenos al 770-78-119 o visítenos en la calle Picaflor número 5. Dos cuadras antes del sexto amigo, entrando dos cuadras a la derecha. Autocentro Mercos. Responsabilidad comprobada. Ahora ya llegó a Santa Cruz. El mejor amortiguador del mundo. BINSTEIN. Comprobado y certificado, con la más alta tecnología. Amortiguadores BINSTEIN. Especial para competición. Solo en multiparte. Distribuidor autorizado para bolivia.